Bueno, ¿cómo están compañeros? Buenas tardes con todas y con todas. Nuevamente vamos a continuar con las actividades que están previstas para el día de hoy. Quien les saluda, yo soy Marcelo Negrete, soy el director de los medios de comunicación públicos de la Sede Nacional de la Casa de las Culturas, de Cultura FM y de Radio CC. Y bueno, el día de ayer habíamos hablado un poco sobre nuestro trabajo acá en la Sede Nacional, pero nuevamente le reiteramos nuestro abrazo desde acá, desde el centro del mundo, desde Ecuador, a todos los compañeros que vienen desde diferentes latitudes. Nos interesa mucho entender las realidades, comprender los espacios de comunicación que se vienen tejiendo desde diferentes espacios comunitarios. Ha sido una experiencia bien bonita tenerles aquí, hemos hecho ya amistad con varias personas y bueno, también hemos hablado superficialmente sobre la importancia de la comunicación comunitaria en nuestros pueblos, en nuestros pueblos, en los pasillos, pero ahora los tenemos aquí. Varios de ellos vienen generando procesos interesantes, procesos sostenidos, vinculados con las organizaciones sociales, con propuestas alternativas para pensar una comunicación diferente, una comunicación contrahegemónica a lo que nosotros estamos acostumbrados o qué nos han acostumbrado. Creo que es importante señalar justamente a la discusión del día de ayer en la que estuvieron varios personajes importantes de la comunicación. Estuvo, por ejemplo, el compañero Leonidas Diza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de la Conalle, estuvo personas representativas como la vicerectora de la Universidad Indígena de Pueblos y Nacionalidades de la Maitahuasi, estuvo también compañero de Ciespal, estuvo el compañero Olavini, estuvo moderando el compañero también Andrés Tapia, no sé si me olvido de alguien más que estuvo el día de ayer, pero efectivamente se pudieron hablar cosas bien importantes sobre el proceso que tiene la comunicación comunitaria como un gran aliento para los pueblos, para los sectores populares, para los pueblos y nacionalidades, para las colectividades. Creo que el escenario está ahí, es un escenario justamente que está en disputa y que, bueno, que eso se lo ha podido lograr justamente por pensar, por sentir, por corazonar al lado de nuestros pueblos, al lado de nuestros territorios. Nosotros hemos utilizado los espacios, digamos, o los instrumentos de la comunicación, como los micrófonos, las cámaras, hemos utilizado el video para expresar los sentires de nuestro pueblo. El día de hoy vamos a continuar con la exposición en Diálogos y Fronteras, este espacio de encuentro sobre los caminos de la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías en el Avialyala. Varios, hemos llegado aquí con varios compañeros, con varios colegas también, que vienen poniendo su granito de arena, que vienen poniendo sus esfuerzos. Y lo vamos a mencionar, está aquí los compañeros de Wildness, está el Laboratorio Popular, que está apoyando a la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE. Está Suti Web, aquí la tengo, es la Universidad de Amaita Guasi. Está la Sede Nacional de la Casa de las Culturas. Y bueno, son varios esfuerzos que se van juntando, que se van uniendo para poder llegar a este segundo, a este encuentro, que el día de hoy vamos a hablar sobre las experiencias de la comunicación comunitaria en la era digital para la defensa del territorio. Herramientas, aprendizajes y apropiaciones. Qué interesante mesa que vamos a tener el día de hoy, con muy buenos exponentes, compañeros y compañeras comunicadores, compañeros y compañeras de lucha, compañeras y compañeras que creen que la comunicación puede servir para otra cosa que no sea para el amarillismo, para la desinformación, para la especulación. Una comunicación comprometida con los sectores sociales, los sectores populares, los sectores campesinos, con los sectores urbanos. Así que les quiero hacer la presentación de nuestra mesa. Quiero que la reciban con un fuerte aplauso al compañero de Lanceros Digitales, de Ecuador, a la compañera Andrés Tapia, un fuerte aplauso. Así también queremos darle la bienvenida a nuestra compañera que nos visita de Colombia, Freddy Castro, que viene del Eduardo Indígena de Colombia. Así también queremos darle la bienvenida al compañero de Alianza Ceibo, que está por acá, ¿está? 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 ¿Está con la compañera? Por acá nos han puesto. Estamos con los compañeros de Radio Curruf, de Chile, Javiera. Muy bien, estamos también con nuestra compañera Nathalie Rosso, de Nodo de Colombia, así que le damos un fuerte aplauso. Y nos encontramos también con el compañero Armando Gómez, del Laboratorio Popular de Medios Libres, que se encuentra por acá. Así que, bienvenidos compañeros, compañeras, ya estamos la gente que nos está escuchando y que nos está viendo por redes sociales. Agradecerles de todo corazón que sigan conectados, que sigan juntándose también a este proceso. Les mandamos un saludo fuerte y un abrazo muy fuerte desde acá, desde el centro del mundo. Vamos a empezar la exposición con el compañero Andrés Tapia, el compañero fue exdirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador, de la CONFENIAE. Y bueno, ahora tiene el proyecto de lanceros digitales de Ecuador, un proyecto comunitario, así que le vamos a dar la palabra para que nos pueda acompañar. Como en este espacio, digamos, va a haber un poco de muestras, van a proyectar imágenes, se va a proyectar, me imagino, videos, textos, vamos a pedirles a los compañeros que nos sentemos aquí en la primera fila para que se pueda quedar, en todo caso, acá al expositor y que podamos ver todos y todas la muestra que nos van a presentar el día de hoy. Así que, bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes nuevamente con todos los hermanos y hermanas que nos visitan de 12 países de América Latina y también de otros continentes y a todos los hermanos y hermanas también de aquí del Ecuador. por fácil me pueden ayudar con la presentación. Vamos a compartirles ahí unas breves experiencias por el tiempo que es un poco limitado. En torno al tema de este foro, que continúa con este segundo conversatorio, el tema de este foro es de experiencias de comunicación comunitaria desde lo digital para la defensa del territorio. Bueno, mucho de esto hemos estado conversando durante ocho días desde la semana pasada con muchos de los hermanos y hermanas que están siendo parte de la escuela común por la defensa del territorio. Entonces, algunas ideas ya las habremos conversado y otras serán nuevas. Pero sobre todo lo importante aquí es que es un aprendizaje colectivo, ¿no? Voy a exponerlo yo, pero refleja el trabajo que se lo hace entre un colectivo de compañeros denominados Lanceros y Lanceras Digitales, pero también articulados al trabajo de Radio La Voz de la Confeñae y todo esto que pertenece a nuestra organización madre en la región amazónica, como es Confeñae, que a su vez es la filial de la Gran Conalle, que el día de ayer nos acompañaba su presidente Leonidas. Entonces, para entrar ahí, siempre partimos de esta reflexión de que los medios comunitarios respondemos a un proyecto político, no un proyecto político electoralista, partidista, sino un proyecto político que es el proyecto político del movimiento indígena, de la Conalle. Y el corazón de este proyecto político es precisamente la defensa de los territorios y los principios de autonomía y libre determinación. Por tanto, la comunicación comunitaria y el trabajo de los medios comunitarios no puede estar desentendido de este proyecto organizativo, sino que responde precisamente a esta matriz de lucha, que es la defensa de los territorios. Por eso, en las imágenes que pueden ver ahí, siempre la comunicación popular, la comunicación comunitaria, acompaña los procesos de movilización social. En una de esas imágenes es una marcha del año 2017, que es justamente el año en el que se forman lanceros digitales, cuando se retomaba, digamos, bueno, experiencias de movilización histórica, hay muchísimas, pero en este año se exigía la restitución de la educación intercultural bilingüe. Entonces, se decidió y se planteó hacer una marcha desde Unión Base, donde estuvimos con muchos de ustedes hasta Quito, caminando, para exigir la devolución de la educación bilingüe. Y ese objetivo se cumplió, pero con un trabajo muy arduo que implicó movilización social en las calles y evidentemente el acompañamiento a través de una estrategia y una campaña de comunicación. Y lo mismo en esta otra imagen del estallido de octubre de 2019, bien puede ser también una imagen común para el estallido de junio de 2022, donde se exigen derechos no sólo del pueblo, del movimiento indígena, sino de todo el país. Y que nuevamente van acompañados por estrategias de comunicación. Entonces, la comunicación y el trabajo de los medios y el trabajo de nosotros como medios, como comunicadores comunitarios, es responder a esta agenda de lucha, a esta agenda de proyecto político. Para ello existen distintas redes y tejidos de comunicación, que bueno, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros viene de un proceso organizativo, de un colectivo, sea este en lo urbano, en lo rural, en distintos espacios, pueden ser en las ciudades, en los barrios, en distintos lugares, no sólo en comunidades, pero en líneas generales se plantean objetivos que responden precisamente a este horizonte de lucha. Uno de estos objetivos es comunicar la realidad de las organizaciones de base, porque estamos claros que las agendas de los medios hegemónicos, o lo que llamamos los medios corporativos, no van a visibilizar estas realidades, sino que van a contar la verdad de los poderes a los cuales obedecen, que normalmente son grandes poderes económicos. Nosotros como medios comunitarios, por tanto, buscamos visibilizar y comunicar la realidad de nuestras organizaciones. También buscamos reportar desde territorio para alimentar los canales de comunicación oficiales, que son los canales que se han ido posicionando a lo largo de estos años, con AIE Comunicación, con FEÑAE, de cada una de las organizaciones. Entonces, el trabajo de reportería, que es un trabajo de militancia muy de base, que hace el comunicador, precisamente sirve para apuntalar estos canales, para que la información que se provee ahí provenga desde el territorio, desde una matriz y una realidad concreta, donde se está viviendo el hecho en concreto. Otro trabajo que se plantean, o que nos planteamos desde las redes y colectivos comunicacionales, es cubrir todos los procesos organizativos, llámense esto asambleas, congresos, distintos tipos de eventos, encuentros, foros, todo tipo de actividades que son parte del quehacer de la comunidad. No sólo eventos políticos, o eventos, digamos, reivindicatorios, sino también cada uno de los eventos que las mismas comunidades se plantean en el ámbito social, cultural, ambiental, entre otros. Entonces, ese también es el trabajo del comunicador comunitario, precisamente hacer esta reportería, esta cobertura. También el articularse a una línea editorial, gráfica y política, ya pensando no sólo desde el sector indígena, o desde la ruralidad, sino articulando el campo popular. Algo que ha sido muy significativo en estos últimos años, a raíz de los estallidos precisamente, es la articulación de los medios comunitarios, populares y alternativos, en una agenda contrahegemónica, que rebasa lo étnico y que aglutina a todo lo que denominamos el campo popular. Entonces, el trabajo también de los medios comunitarios, partiendo del caso que tenemos en la Amazonía y que está enraizado en el movimiento indígena, no es sólo trabajar por ello, sino es ir mucho más allá de ello, hacia precisamente consolidar el bloque popular. Y finalmente, fomentar el uso de la tecnología para fortalecer el tejido social. Quizás algo de lo que mucho hemos hablado en este diálogo, ayer había experiencias, alineamientos muy importantes de cada una de las personas que allí nos compartió. Entonces, quedaba claro que la tecnología y lo digital, con esta irrupción que ha tenido en la sociedad, está ahí con un montón de ventajas y desventajas, pero si nosotros sabemos utilizarlos hacia objetivos claros, que son la defensa territorial y la agenda organizativa, pueden darnos también resultados significativos. Y bueno, esa imagen es para no olvidar que todo esto tiene que ver con la relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, el runa, el ser humano, el hombre y la mujer, amazónicos, en el río y en la selva, que es lo que nos identifica, lo que nos da esa fuerza para comunicar también, porque no estamos comunicando desde la especulación o desde agencias o agendas externas, sino desde el corazón, en este caso de la selva, pero bien puede ser desde cualquier espacio en el cual nos desenvolvamos. Y además, otra característica del medio comunitario es estar articulada una estructura organizativa, que más o menos se resume en este círculo, que parte de la comunidad o centro también que existe en la Amazonía, o puede ser recinto en la costa, pero que bien puede ser el barrio o un colectivo urbano, pero bueno, para ejemplificar es la comunidad, que luego se organiza en una asociación que es el conjunto de comunidades, luego se convierte en una federación o la nacionalidad que es el conjunto de pueblos de una misma cultura, puede ser esta la cultura quichua, la cultura shuar y así sucesivamente con las 15 nacionalidades que hay en el caso de todo el territorio ecuatoriano y 28 pueblos, entonces se van aglutinando, entonces el trabajo del comunicador va articulado a esta estructura, no es que el comunicador está por fuera como un agente externo opinando sobre lo que ocurre, sino está siendo parte porque es un comunero más, pero tiene esta habilidad que es tener su experiencia en el ámbito comunicacional que permite contar las narrativas que están ocurriendo en territorio, entonces luego la federación se articula, se aglutina en una confederación que puede ser a nivel regional con Feñae, a nivel nacional con AIE e incluso a nivel internacional COICA que es una coordinadora de nueve países, pero esta estructura puede tener diferencias en cada uno de sus países o espacios, pero en términos generales lo que resume cómo el comunicador no está desencajado de una dinámica organizativa, sino que responde a esa dinámica. En ese sentido hay como estas cuatro líneas de trabajo que pueden variar de acuerdo a nuestras realidades, pero en la experiencia que hemos tenido en estos años más o menos se resume en ello, el ámbito de la formación, las alianzas de comunicación, todo lo que tiene que ver con la producción radial y audiovisual y la comunicación política, al menos en nuestro hacer ha sido los cuatro ejes importantes, quizás de ahí falta uno que es el arte y la cultura que no le alcanzamos a poner para no profundizar ahí porque hay muchos temas, pero quizás estos son rasgos comunes de líneas de trabajo que tenemos o compartimos todos en nuestros medios. El trabajo de formación es principal, prioritario, no voy a decir que uno es más importante que otro, pero sin una formación de la gente y sin tener una militancia que parta de esa formación va a ser muy difícil que el trabajo del medio se sostenga porque podríamos tener incluso los equipos y los recursos y se podría contratar comunicadores, pero no estaría allí el corazón del comunicador que hace esto por algo más allá de un salario, por algo más allá de un equipo, sino que hace esto porque tiene un compromiso y una pasión por la comunicación, que es lo que nosotros entendemos como una militancia comunicacional. Entonces, para ello el trabajo de formación es fundamental. en el caso de la Amazonía se hizo un proceso justamente con FAX o que estaba ayer la vicerectora de Mauta Iguasi, es decir, con la Academia de Certificación de Comunicadores Comunitarios para precisamente dotar de estas otras experiencias, otras capacidades o habilidades que permitan fortalecer ya su hacer que ya lo tienen digamos de manera empírica o intuitiva como comunicadores comunitarios, pero entonces el trabajo de formación es central. las alianzas porque sin una alianza es decir, el medio por sí solo o la organización por sí sola no podría salir adelante. Este diálogo, este evento es justamente una expresión de cómo las alianzas entre medios, entre colectivos nos permiten trascender del trabajo que muy importante lo podemos estar haciendo a nivel local pero que permite trascender e ir mucho más allá a una articulación incluso continental como la que está existiendo aquí con la presencia de colectivos de 12 países y pueden ser muchos más. Entonces, estas alianzas que se puede tejer con sinnúmero de organizaciones y colectivos de lo que denominamos el sector de la comunicación comunitaria es otro rasgo distintivo e importante porque estamos acostumbrados a hacer el trabajo en minga, el trabajo en colectivo. Entonces, si creemos que ese es un principio rector de nuestra vida como comuneros no podríamos trabajar solos en la comunicación, necesitamos por supuesto tejer estas alianzas y fortalecer estas redes precisamente a través de este tipo de espacios como el que estamos teniendo. Luego el eje de la producción radial y audiovisual que vamos a profundizar y la comunicación política que finalmente es como todo esto se expresa hacia el resto de la sociedad y sobre todo hacia los grupos de poder para posicionar nuestra narrativa y hacer esta disputa de sentidos de lo que hablaba ayer varios también de los expositores del territorio digital por un lado pero también del discurso. Entonces, ahí hay un tema que vamos a ir profundizando. Pero es importante saber que esto parte de un contexto en el que estamos que es un contexto en el caso de la Amazonía de una brecha digital donde la conectividad es pues un tema crucial porque no tenemos esa conectividad como se la puede tener en las ciudades e incluso en las mismas ciudades también hay falencias pero en el caso de la Amazonía un estudio reciente mostraba que menos del 10% de las comunidades amazónicas tienen acceso al internet. Quizás en estos últimos cuatro años desde este estudio ha ido aumentando un poco pero aún así la brecha se mantiene no será más del 20%. Entonces, eso quiere decir que hay una situación de desigualdad que por supuesto nos limita la posibilidad que las comunidades entren en este espacio de disputa de sentidos al menos en el territorio digital y que por tanto tengamos que plantearnos otras estrategias de lucha y retomar siempre las formas ancestrales que nos hablaba muy bien ayer Leonidas de comunicación sin descuidar por supuesto la importancia de las nuevas herramientas de tecnología. Esto hace que en la Amazonía al menos sea todavía vigente el uso de otras estrategias y herramientas de comunicación por ejemplo estas radios de onda corta que se llaman radios HF todavía siguen siendo utilizadas principalmente en zonas de difícil acceso fluvial y aéreo sobre todo entonces todavía son herramientas vigentes parecería ayer decía Gisela que ya en los carros no viene la AM por ejemplo pero en las comunidades todavía se escuchan este tipo de radios y no sólo que se escuchan con fines de entretenimiento sino que son herramientas que permiten incluso asistir en emergencias porque es la única forma de comunicarse estamos hablando de comunidades muy remotas en las zonas fronterizas entonces todavía hay que tener muy claro el contexto en el cual nos desenvolvemos para saber qué estrategias van a ser las más importantes para precisamente posicionar nuestras narrativas o incluso las emergencias o las contingencias que ya rebasan incluso a los mismos estados como son el caso del COVID o las guerras o cualquier otra que pudiera surgir aquí en el Ecuador hay catástrofes a cada rato así que estamos acostumbrados pero precisamente allí como los medios comunitarios podemos responder a este tipo de emergencias un caso concreto fue el COVID que a todos nos cambió el chip y nos trastocó nuestras realidades pero que finalmente demostró o fue la oportunidad para que los medios comunitarios las organizaciones y las comunidades también lograran vencer esta tremenda situación de marginación que sigue existiendo y que persiste pero que pudieran hacer un ejercicio de vencer esta inequidad y manejar su propia información en este caso con un monitoreo que se lo hizo igual en una alianza muy fuerte con distintas organizaciones para manejar nuestra propia información y por tanto sabemos que la información es poder y que si está en el poder del pueblo pues puede ser una herramienta muy poderosa para con este contexto quisiera aterrizar entonces en lo que es la comunicación movilización y resistencia por la defensa de los territorios en contextos tan adversos como son los estallidos sociales las movilizaciones que acá en Ecuador y bueno en todo el continente estamos muy acostumbrados a que ocurran entonces como allí desde la comunicación nos articulamos nos unimos actuamos para vencer el cerco mediático para transgredir pues lo que las grandes corporaciones intentan posicionar y como entonces nosotros posicionamos nuestras narrativas y le transmitimos a la sociedad el relato desde abajo desde lo popular y lo comunitario en ese sentido hay algunas campañas que no vamos a poder entrar como como en todas ellas pero que han ido siendo exitosas en el transcurso de estos años precisamente para visibilizar estas realidades hay algunos ejemplos de campañas que logran que han logrado posicionarse como tendencias en las redes sociales que justamente si reconocemos que el territorio digital es un territorio en disputa así como defendemos in situ en territorio a la comunidad de la entrada de una empresa en lo digital es exactamente lo mismo en el territorio digital estamos ahí disputando con igual no es cierto lo que en la mañana justamente en el taller se conversaba entonces dentro de ello estas campañas son importantes porque permiten posicionar una narrativa permiten que la sociedad que está de pronto en esta burbuja del twitter y de estas cuestiones empiece a entender que hay otras dinámicas y hablar de los temas que nosotros estamos proponiendo que se hablen como era el caso de por ejemplo en este caso no es cierto Fuerza Shuar Arutan que me acuerdo este fue por la detención de un compañero presidente de la Federación Shuar en el año 2016 y que había que posicionar presionar para que sea liberado para que el gobierno le dé el indulto o de la manera que sea pueda salir entonces esta campaña por ejemplo se la trabajó articuladamente con las organizaciones de base y logró por ejemplo ser tendencia y me acuerdo que ese día jugaba Ecuador y ustedes saben que cuando es el fútbol ahí todo el mundo está viendo y hablando de eso pero sin embargo son campañas que logran rebasar incluso estas cuestiones que son de lo que todo el país está viendo logran posicionarse también o bueno hay como algunos ejemplos ahí de campañas que han ido siendo exitosas otras dos campañas muy exitosas son la de resistencia a Guaurani y Piatúa resiste resistencia a Guaurani es un caso muy conocido acá en el país e incluso que ha trascendido internacionalmente que en realidad es llevado por el pueblo Guaurani o fue llevado por el pueblo Guaurani de Pastaza y que logró una victoria judicial casi sin precedentes porque venció pues a las empresas petroleras que querían ingresar a sus territorios pero lo importante de esto es que esta campaña ya logra trascender de sólo los actores que están interesados en posicionarla y logra ser asimilada por el público en general que no tiene nada que ver con las organizaciones es decir el público común que no conoce ni siquiera la realidad de las comunidades empieza a enganchar empieza a empatar con estas cuestiones y luego aparecen no es cierto a manera de memes o manera de creatividad de la gente este tipo de imágenes que en el imaginario de la gente van posicionando a personas que antes eran totalmente desconocidas como actores que están defendiendo derechos que están defendiendo un bien común o lo mismo la campaña de Piatúa resiste que también fue una campaña muy exitosa que igual fue una minga comunicacional y no sólo comunicacional por supuesto sino de medidas de hecho como el caso de esta paralización de la troncal amazónica durante varios días para exigir que la hidroeléctrica abandone uno de los ríos más limpios que tenemos allá en Pastaza en la Amazonía entonces eso la acción de hecho acompañada de una estrategia jurídica también muy sólida y acompañada de una estrategia de comunicación terminan siendo un tridente una trilogía de acciones contundentes que permiten que estos casos hayan sido victoriosos por poner algunos entre muchos otros que sin duda hay pero sobre todo con los cuales hemos estado relacionados y colaborando y donde finalmente incluso los medios comerciales terminan haciendo eco de estas noticias porque ya se convierten en una noticia nacional trascienden precisamente de un escenario local y se posicionan como una noticia pública en la cual los medios incluso privados y por más agendas económicas que respondan a otros intereses no pueden evitar de también replicar la noticia o como el paro nacional que significó un repunte de las plataformas comunicacionales de las organizaciones donde nuevamente la sabiduría popular el imaginario colectivo empieza a expresarlo a través de memes a través de gráficas que son iniciativa total de la gente no son nuestras significa que la gente se apropia ya de las campañas que es el objetivo de una campaña que no sea nuestra sino que sea absolutamente de todos y entonces antesitos de esa porfis y entonces allí empieza a haber realmente una interacción y se empieza a vencer el cerco mediático que de otra manera no podríamos entender cómo sucede porque si estamos conscientes que medios hegemónicos como Ecoavisa o Telemazonas tienen un público cautivo de cuatro o cinco millones de personas como desde cuentas institucionales o organizativas tan pequeñas se logra romper el cerco mediático es porque precisamente la gente conecta o engancha con estas cosas que se están contando y también se apropia o valida que sean estos los canales de información y es allí cuando hay un repunte de las redes sobre todo de la Conalle de la Confeñada donde se multiplica por diez o por veinte la cantidad de seguidores que finalmente hace que se conviertan actualmente en redes o canales muy posicionados eso en cuanto a lo digital que es el trabajo que hacemos en Lanceros y un tema que para terminar no quisiera dejar de lado también es el tema de construir contra hegemonía desde la radio porque la radio sigue siendo una herramienta muy vigente para el trabajo por más que lo digital sea tan importante y las radios también migren hacia lo digital finalmente en las comunidades en los sectores alejados la radio sigue siendo escuchada entonces tenemos que hacer un ejercicio de fortalecimiento de la radio y en este caso Radio Voz de la Confeñae que surge en dos mil diecinueve como un proyecto online como radio online y en dos mil veinte gana el concurso público de frecuencias ha estado estos cinco años trabajando y justamente ha hecho un trabajo importante en momentos de estallido social entonces en la siguiente gráfica si pueden ver justamente en dos mil veintidós que es el último estallido grande que hubo en el país es cuando se dispara las audiencias cuando la audiencia conecta con la radio escucha la radio ve también la radio porque también se transmite a través del Facebook y de otras plataformas porque entiende que esa es una fuente oficial de información desde nuestro lado porque entiende que ahí puede realmente informarse de lo que está ocurriendo sin sin tergiversación de la realidad y entonces esto es a través de un estudio que sí son de las audiencias de la preferencia de las audiencias y que muestra que en los contextos de movilización álgidos la radio sigue siendo y la radio es una fuente de consulta obligatoria para el público en común porque no es sólo el público de la comunidad que naturalmente la va a escuchar sino es el público en general que también interpreta que el medio está transmitiendo la verdad y que incluso deja de seguir a otro tipo de medios sobre todo comerciales y se alinea a seguir a los medios comunitarios y lo mismo si lo comparamos también con otro medio que es el canal TVMIC y en el caso de la voz de la compañía donde igualmente se puede ver ahí los picos de información tanto en radial como audiovisual porque es una televisión de pueblos indígenas quichos en este caso donde la gente finalmente está siguiendo está ahí persistiendo entonces el trabajo de la radio creo que ahí con eso terminaba no sé si hay una más ya con eso termina entonces el trabajo de la radio también es importante entonces juntar toda la disputa del territorio digital con la estrategia de las radios con incluso las técnicas y las herramientas más antiguas que aún así siguen siendo vigentes se convierte en una articulación de distintas estrategias de comunicación que finalmente van a permitir trascender y permitir lograr los objetivos que nos hemos planteado bueno más adelante si hay alguna pregunta podríamos ampliar pero esa sería un poco la experiencia que hemos tenido en estos años muchas gracias bueno muchas muchas gracias a las personas que están conectadas que nos están viendo por esta transmisión sobre las experiencias de la comunicación comunitaria en la era digital para la defensa del territorio bueno ahora nos vamos a trasladar hacia otro territorio de Elavia Yala nos vamos hacia Colombia así que le queremos dar recibir a Freddy Castro de resguardo indígena que por favor nos pueda exponer ¿tienes presentación? ¿no? ¿hay presentación? ¿sí? si quieres acá o lo hacemos muy bien buenas tardes para todos mi nombre es soy del pueblo Nasa soy del pueblo Nasa resguardo Pitzquik comunidad Anzun nieto de las estrellas hago parte de una red comunitaria que se llama Red des Nasa Pitzquik nosotros nos ubicamos en este territorio por el sismo del 6 de junio de 1994 que nos trasladamos se hizo este sismo en el Cauca y nos trasladamos al municipio de la Argentina en el Huila de ahí empezó nuestro trayecto de fortalecer de otra vez volver a retornar a nuestros territorios que anteriormente eran nuestros pero por la colonización nos resguardaron en un solo departamento pero gracias a ese sismo volvimos a retornar en nuestros antiguos territorios como en este territorio empezamos esta red por lo que la comunicación de nosotros era muy difícil ya que no hay señal de telefonía ni nada entonces este fue el proyecto por lo que no podíamos proyectar proyectar por lo que la comunicación era muy difícil entonces este fue el inicio de 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 crear estos proyectos para la educación para educación y fortalecimiento de la salud y fortalecimiento culturalmente de nosotros para visibilizarnos nuevamente darnos a conocer mostrar nuestras culturas y apropiarnos nuevamente de nuestras culturas un poco del proceso de lo que hemos vivido como redes solo llevamos dos meses que la inauguramos no tenemos mucha experiencia en esto pero nos ha cambiado totalmente este esta nueva este nuevo ámbito que tenemos porque nos permite ver lo que está pasando afuera y así mismo interactuar con nuestros jóvenes que ya muchos jóvenes están perdiendo la cultura de nosotros entonces nos lo incentivamos a que a que a mostrarlo de afuera lo que está pasando para que sigan defendiendo nuestro territorio para que vean que no simplemente es ir a la ciudad y buscar nuevos caminos estamos en este trayecto de que con estas redes podemos fortalecernos podemos defender nuestro territorio porque aunque nos llamemos autónomos en realidad entre comillas no somos autónomos porque aún seguimos resguardados por el gobierno no tenemos acceso a nuestra naturaleza nosotros somos vivimos en un ambiente de naturaleza de cordilleras pero estamos restringidos a interactuar con con la selva porque nos restringen ciertos puntos entonces nuestro proyecto es como monitorear nuestro nosotros mismos y que nosotros cuidemos el medio ambiente y también apropiarnos de todo esto para defender y seguir defendiendo porque nosotros somos defensores de territorios que somos somos una guía somos una esperanza de vida para nuestros hijos que si pierden nuestra cultura si pierden si perdemos nuestra identidad no perderíamos todo porque un indígena sin identidad no es NASA ese es un poco de lo que les puedo decir como les digo no no tengo no tengo experiencia con la red pero si tengo sueños de seguir fortaleciendo y seguir defendiendo nuestra madre tierra y seguir fortaleciendo a jóvenes a niños incentivándolos a que a que luchen y a que sigan defendiendo los territorios muchas gracias gracias Gracias. Bueno, nuestro compañero director, Marcelo Negrete, como saben, anda en el trabajo, de hecho anda en todas las actividades que realizan aquí en la Casa de las Culturas y bueno, tuvo que salir ahorita en una emergencia. Pero bueno, continuamos y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestras hermanas y hermanos de Alianza Ceibo que también vienen a compartirnos su palabra, su experiencia en este módulo que estamos hablando acerca de la nueva era digital para los comunicadores comunitarios. Así que vamos a darles un fuerte aplauso. Bienvenidas. Buenas tardes a todos. Gracias por este espacio y por la invitación que nos han hecho llegar a nosotros. Somos de la Alianza Ceibo. Mi nombre es Anette Lucitande. Soy de la nacionalidad Ciecovain. Nuestra historia más que todo vamos a comenzar a contar sobre lo que es la área de comunicación como gente de Río. La Escuela Comunicación Gente de Río comenzó en 2018. Comenzamos con 28 mujeres de las cuatro nacionalidades en la coalición a Secoyas, Cofán y Guaurani. Comenzamos más que todo con lo que es la área de comunicación. Comenzamos con lo que es manejar lo que es cámaras, fotografías, hacer audios, más que todo lo que sonidos. Fue una linda experiencia que comenzamos a compartir más que todo entre mujeres. Primera vez que se lanzó para que sean las mujeres comunicadoras. Fue una linda experiencia porque cada nacionalidad contó sus historias, los conflictos que estaban sucediendo en cada comunidad o cada nacionalidades. Y de ahí nosotros ya comenzamos a hacer nuestras propias fotografías, contar mitos, contar historia, lo que está pasando en nuestros territorios. Y nosotros hacíamos fotografías, compartíamos con ellas, teníamos unas tutoras que nos enseñaban lo que es hacer fotografías. Y con eso nos guiamos y hacíamos ya más allá, comenzamos con lo que es. Y teníamos más que todo una hermosa presentación. Primera vez que hicimos, nos fuimos a las comunidades, hacíamos fotografías, entrevistas, todo lo que se basó en el COVID más que todo. Y fue una bonita experiencia en la cual primeramente eran los hombres que estaban más al tanto, pero teníamos un espacio también que las mujeres contaran sus propios sentidos hacia lo que es de nuestros territorios. Y en la cual nosotros ya nos enfocamos más al fondo, lo que es fotografías, videos, entrevistas, ediciones y redes sociales y guiones, ya nosotros mismos ya sabíamos hacerlas muy bien y ya comenzamos a contar más historias, más al fondo, lo que estaba pasando más que todo en nuestros territorios. Y como mujeres nos hacíamos conocer lo que es, más que todo, contamos nuestros conflictos más al fondo. Y de ahí comenzamos a manejar lo que es el dron. Teníamos computadoras, cámaras, micrófonos, drones, grabadoras, programas de ediciones. Ya ahora, más que todo en este 2023, 2024, estamos con unas mujeres que ya estamos conformadas, que mis compañeras ya saben hacer ediciones, fotografías. Tenemos personas que narran historias. Y es una bonita experiencia, más que todo, venir a compartir con ustedes lo que está haciendo la Alianza Seibo, que está conformada en cuatro nacionalidades. Y gracias, de Oji Hasebaje. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nixon Andy. Soy de la nacionalidad ICOFAN, del Ecuador, de la comunidad Sinangüe. Igualmente, haciendo parte de la Fundación Alianza Seibo, que conforma por cuatro nacionalidades indígenas del Ecuador, como los Sionas, Secoyas, Huobranes y Cofanes. Bueno, tenía una presentación, pero no creo que se logre abrir. A base de lo que la compañera ha presentado, ha logrado, ha sido un proceso de formación, de inspiración también, de creencias, de problemas también que ha existido dentro de nuestros territorios indígenas. Además de eso, la comunicación en sí ha estado de la mano, principalmente hacer el rescate cultural, a visibilizar también las luchas que se llevan, a veces como no se logran contar, porque son procesos que a veces no se tiene la experiencia desde los territorios. Como lo había mencionado la compañera, se crea la Escuela de Gente de Río para formar y capacitar a jóvenes que estén involucrados, que puedan dar ese mensaje. como sí, la alianza CEIBOB está enfocada en varios ámbitos, como la defensa del territorio, la cultura, educación, mujer y familia. Sí, en eso entonces, como nosotros en el área de comunicación hemos estado vinculados siempre de cerca, llevando estas herramientas, que son las cámaras, que nos ayuda a tener la imagen, que ayuda a captar la imagen y poder contar desde los territorios, que es lo más principal. También en los temas de defensa territorial, hemos estado muy involucrados por el tema de que en nuestras comunidades están ingresando muchas personas externas a realizar actividades ilícitas. Igualmente, de esa parte abre a la explotación, como la minería, el petróleo, y desde ahí como también logramos obtener la autonomía, tener el conocimiento, cómo poder defender, cómo tener ese derecho propio, cómo poder hacerlo desde el territorio sin estar dependiéndolo de personas externas, como uno de los principales, realizar el monitoreo con la imagen, hablamos mucho del tema del dron, del GPS, del mapeo, identificar lugares. Entonces, ha ayudado a todos esos temas a lograr, a defender los territorios. Y asimismo, muchos logros que se han conseguido en los casos judiciales, por la defensa del territorio, pueden ver el caso Sinangüe, el caso Waurani también, que estaba compartiendo Andrés hace ratos, el caso de los Yacopay, por volver a su territorio. Entonces, sí pueden conocer la página. Lamentablemente no se pudo presentar, tenía unas imágenes de mostrar. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación también, por estar aquí. Y nada, que todo esto lo que compartimos, que todo esto lo que venimos de varios países hasta acá, que nos llenemos de inspiración, nos llenemos de alegría, y seguir compartiendo a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, para inspirar a más jóvenes, que también es importante que la juventud se involucre, porque aquí no veo mucha juventud. Es muy necesario, pero me parece que tenemos que ser, o sea, la gente mayor tiene que inspirar a los jóvenes. Yo creo que algún compañero le contaba, yo estoy involucrado en estos procesos de lucha desde mi comunidad, desde los 19 años, terminando el colegio he estado involucrado, ahorita tengo 27 años, y me ha llenado de mucho conocimiento, y al mismo tiempo mucha tristeza, porque se camina mucho, se aprende mucho, y al mismo tiempo se ve personas que ya no están junto a nosotros, que ha caminado, que ha demostrado su lucha, y hoy en día, pues tenemos el rol, igual como juventud, de transmitir a los niños, porque es la nueva generación que viene hacia atrás de nosotros, y es el legado que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres, de seguir transmitiendo estos conocimientos, porque viene esta era digital, como se lo está hablando, pero si no lo podemos controlar, la era digital se va a dañar totalmente en nuestros territorios, hay que tener, ser conscientes, hay que saberlo manejar, igualmente, como toda tecnología que va existiendo hoy en día, si no lo utilizas bien, no se lo puede aplicar bien en territorios, se va a destruir igualmente, porque nuestra autonomía, nuestra forma de vivir, ha sido libre, libre del extractivismo, libres de lo que se impone la educación también hoy en día, y eso es lo que queremos, pero ya estamos ahora en este mundo donde he estado, y hay que tener esa conciencia. De mi parte, muchas gracias, y que sigamos impulsando, compartiendo más nuestras luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas, y de otros sectores. Gracias. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso nuevamente para los compañeros, a Ned, Andy, Nixon, que nos acompañaron con su ponencia, y alianza a Ceibo. Bueno, me disculpo, salí un poquito de aquí de la sala, justamente estamos aquí en la Casa de la Cultura, recibiendo a las compañeras feministas que están marchando justamente por la despenalización del aborto, han llegado, hay algunas autoridades de algún evento cultural, para que sepan que paralelamente, mientras se discute la comunicación, también el espacio, este está abierto para las demandas sociales que tienen los colectivos y movimientos sociales en nuestro país. Bueno, ahora vamos a dar también la bienvenida a Javiera Coñonao, Nelipán, de Radio Curruf, de Chile. Así que, le damos la bienvenida a nuestra compañera. ¡Gracias! Hola a todos, a todas, a todos compañeras, compañeros, compañeres, estoy muy agradecida, soy, como me presentaba, del Hualmapu, del sur, vengo de un territorio, vengo de un territorio, Naxche, es una zona baja, y vengo también en representación de mi equipo de Radio Curruf, no estoy sola, está también mi compañera acá, Pauli, allá arriba. Y, bueno, agradecida de este espacio, como digo, y antes de, de todo, bueno, para quienes no conocen, Radio Curruf es un medio libre, social y autónomo, que está físicamente situado en la ciudad de Temuco, también en Concepción, allá en lo que se conoce como Chile. Y, bueno, somos, ya, la radio lleva ocho años, ya va para los nueve, yo hace cinco años estoy ya colaborando en este trabajo de las comunicaciones, soy periodista de profesión, ahí comparto espacio con compañeros de comunicadores de muchas otras profesiones, otros quehaceres, y, bueno, un poco de cómo parte un poco este contexto territorial, para quienes no conocen lo que pasa allá, las luchas que se dan, parte un poco, yo creo que esta necesidad de los medios libres, comunitarios, un poco por, por el contexto político que se estaba dando, sobre todo a partir de la década de los noventas, que se comenzó a hablar de autonomía, autodeterminación desde los pueblos, naciones indígenas, en este caso allá, en el Gualmapu, la nación mapuche, fue ahí que también partieron algunas acciones de sabotaje, esto por la gran contaminación y todo el acecho también del monocultivo de eucaliptus y pino, que hasta ahora tiene una sequía tremenda en el territorio, afectaciones también de empresas hidroeléctricas, asesinatos a lideresas y a líderes mapuche, y también dirigentes sociales, y bueno, en este territorio del Gualmapu, también se comienza a instalar un discurso, y a reconocer este espacio como casi una zona de guerra, en lo mediático, se comienzan a utilizar ciertos nombres para referirse a este lugar, como la zona roja, a nivel de los grandes medios de comunicación, hegemónicos de allá de Chile, y también empieza la criminalización a estos dirigentes, a las dirigentas, a los miembros de las comunidades mapuche en resistencia, y también, bueno, con esto va un poco de la mano, con esto de que ya se democratiza un poco el internet, y el uso de las redes sociales, ya no solo, no era como tan desconocido para una persona, no sé, en el campo tener su Facebook, crear su propio, hacer su propio video del celular, y subirlo a internet, fue así que empezaron también a surgir estos comunicadores, quizás sin darse cuenta, de lo que estaba pasando en su propio territorio, fue así también que nacen los primeros medios electrónicos, de comunicación mapuche, como Aukinko, Mapo Express, que fueron las primeras plataformas, que Mapo Express también es un medio hermano de Radio Curru, del cual también hemos aprendido mucho de ellos, y que funciona hasta ahora, y fue esos medios, esas plataformas, donde comienzan también las propias personas, de las comunidades, o también de la zona urbana, a compartir lo que estaba pasando en sus territorios, en estos medios, en los medios comunitarios, en medios independientes, que no tenían este sesgo, que muchos sabemos de que los medios hegemónicos también funcionan bajo intereses empresariales, políticos, y bueno, en ese contexto fue también de que en el año 2015, nace Radio Curru, Curru significa viento en Mapuzumún, por eso es Radio Curru, la señal del viento, bueno, nos pueden encontrar en la web, radiocurru.org, estamos en todas las plataformas también, Instagram, Facebook, y bueno, con este tema de la criminalización, de estos medios que estaban al servicio de las forestales, en este caso, de las empresas de monocultivos, que han empobrecido también el territorio y encarcelado a personas, comienzan a fortalecerse estos lazos también de confianza con estos medios libres, empieza también a haber un poco, claro, confianza, ¿por qué? Porque las fuentes, partiendo desde ahí, algo quizás básico de las comunicaciones, ¿a qué fuente me voy a dirigir para obtener la información? Lo que comúnmente se veía en los medios masivos de comunicación en Chile era consultar a la fuente, a un policía, a un militar, a gobernadores, instituciones del Estado, instituciones privadas, incluso de las mismas empresas creyentes, en el caso de si estábamos en un juicio contra un dirigente o una dirigente mapuche. Entonces fue ahí que también parte un poco esto de a quién voy a recurrir para ir a buscar esa verdad que se señalaba en las comunidades, lo que no se estaba mostrando. Entonces ahí también está esta plataforma de este medio que Radio Corruz también se sitúa en ese contexto político, de que si nos vamos a plantear que somos un medio, que también tenemos un nombre, que está en lengua mapuche, no hacernos cargo de algo que estaba pasando ahí, frente a nuestras narices, lo vimos como una necesidad urgente, y de esta manera también parte un poco la colaboración con las mismas comunidades que hasta ahora se mantienen. Y en este caminar yo creo que muchos, como digo, no todos salieron de la academia, desde el periodismo, se fueron haciendo y eso es lo lindo también, porque fuimos aprendiendo mucho en el camino, incluso yo, aún siendo formada en la academia, desconocía mucho de los medios libres. Y fueron compañeras y compañeros que solidariamente comparten estos conocimientos, tanto en la radio, como también lo que ahora estamos viniendo a conocer acá, donde pudimos conocer a otros comunicadores de La Villayala, de personas que, bien no están en esta defensa territorial directa, de la lucha directa, como pararse frente a un militar, pararse frente a la policía, que te llegue un disparo, si están haciendo, no sé, creando software libre o inventando alguna aplicación que te facilite hacer este trabajo que muchas veces, o sea, ya se ha hablado de la seguridad digital, de la exposición que uno tiene como persona, más allá de ser comunicador, de que muchas veces exponemos, quizá, a nuestras propias familias, y a la comunidad con la que estamos trabajando. Entonces, todo esto empieza como a crecer y nos vamos dando cuenta en el camino de que podemos ir teniendo nuevas herramientas que quizás aprendiendo a porrazos, como decimos nosotros, como de los errores y viendo experiencias de compañeros que sí les están resultando tales cosas, vamos y las buscamos y las contextualizamos también a nuestra realidad y las vamos practicando. Fue así, por ejemplo, de que empezamos a ver que, claro, están los videos, podemos ir a hacer una cobertura, pero si queremos mejorar la calidad de nuestra imagen, algo básico que a veces uno ni siquiera se da cuenta de que la cámara, tal vez del teléfono, se está moviendo porque uno está como en movimiento o está muy álgido el ambiente, también fijarse de esas cosas, como, bueno, ahí me tomo un poco del ejemplo que da Witness al momento de querer grabar algo como evidencia. Es muy importante que esa imagen se vea bien para que también sea algo del que quizás más adelante podamos recurrir a ello o también para mostrar de buena forma, incompleto, lo que estaba sucediendo para que otras personas lo vean de buena forma. Y otra cosa importante que cuidamos harto es también respetar a nuestras personas consultadas, o sea, a nuestras fuentes. ¿Quiénes son? Son dirigentes, autoridades tradicionales mapuche, son personas que también merecen ese valor y ese respeto. Por lo mismo, no sé, cuidamos el tema del sonido, hacemos uso de las ediciones de sonido, como, no sé, programas como Audacity, como ya desde lo más técnico de herramientas, que la vamos descubriendo en el caminar también de hacer las comunicaciones, como decir, ah, ya, no me salió quizás tan bien esta transmisión, pero para la próxima, y ahí está una compañera, un compañero que te dice, mira, puedes ocupar este programa que está ahí liberado y es seguro, es sencillo de usar y tú lo practicas y ya la próxima sí te sale y están todos felices. Eso también es algo de lo que siento de que es algo que no va, no es para nada estático todo el tiempo, ahora mismo nos hemos ido enterando de nuevas herramientas que van surgiendo, de que uno puede tener su propio servidor, que podemos tener nuestros servidores autónomos y así como también del acompañarse entre comunicadores, el de yo estar allá en Guadalmapu y compartirlo con, generar redes con otros territorios y amplificar esto, saliendo, no necesitando a los medios tradicionales. También eso, como validando, dándole la importancia la relevancia y el alcance también que tienen los medios libres y comunitarios autónomos hechos por comunicadoras indígenas o no indígenas de la Piyayala, de Latinoamérica. Y eso, entonces, un poco, un poco de eso, en la, el hecho de ir formándonos en el camino, también, bueno, ahí se han, en la radio, dado instancias de autoformación, de generar talleres entre nosotros mismos, de, no sé, de si a uno le está fallando un poco la edición o necesita un poco más pulir la redacción, se puedan dar esa instancia de, no sé, de manipular los equipos técnicos de radio para hacer radio. son, son instancias de las que también no solo la entregamos como a la interna del equipo, también, últimamente, hemos estado compartiendo estos saberes, conocimientos y experiencias con las comunidades, con comunicadores de allá, con organizaciones y siento de que eso es algo también súper valioso que no se debería perder, o sea, si yo tengo un conocimiento, yo creo que acá todos compartimos eso de que llegar a a la mayor cantidad de personas que lo están necesitando o que quizás ni saben de que pueda existir tal herramienta que te facilite algo que estás haciendo. Por lo mismo, estamos agradecidas de esta instancia que nos actualiza un poco el el contexto de la escuela común que tuvimos allá en Puyo en Unión Base del conocer de estas nuevas herramientas que, claro, las vamos a llevar allá, las vamos a poner en práctica, las vamos a compartir con nuestra gente y que yo creo que eso, armar, seguir armando red, manteniendo esta, reforzando algunas quizás que con el tiempo, con todo lo que nos pasa en la vida y en nuestros contextos, a veces uno las descuida como volver, retomarlas y eso, así cada cada vez nos vamos fortaleciendo como comunicadoras, comunicadores y también siempre haciendo comunicación desde los territorios para los territorios. Eso, y muchas gracias. Muy bien, gracias a Javiera. Ahora vamos a trasladarnos nuevamente por Elabia Yala y vamos a recibirle a nuestra compañera Angie Nathalie Rosso de Colnodo de Colombia, así que ella está por aquí, le pedimos que se pueda acercar, así que le recibimos también con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo de la organización Colnodo, es una organización de la sociedad civil que a lo largo de 30 años se ha encargado de liderar procesos sociales alrededor del uso estratégico del internet para el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades en la calidad de vida de las personas y comunidades por medio de diferentes proyectos, el cual uno de ellos es redes comunitarias en Colombia. Antes de iniciar como a contarles un poco de qué son las redes comunitarias, me gustaría darles como algunas cifras de conectividad en Colombia de acuerdo con el ENTIP que es la encuesta de tecnología de información y comunicación en 2021 solo el 28,8% de las zonas rurales en Colombia contaban con acceso a internet y de acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación en 2022 el 60% de la población en áreas rurales carecía de acceso a internet y pues telefonía móvil. ¿Qué son las redes comunitarias? Las redes comunitarias son redes de telecomunicaciones de internet, de intranet y telefonía móvil como para contarles un poco de qué es la intranet pues es una red informática privada y segura que permite a los miembros en este caso de las redes comunitarias compartir información y comunicarse de forma interna. Pues digamos más adelante como que lo podemos volver a retomar para que pues tengan como presente el término de la intranet. Estas redes tienen como característica principal que son de propiedad y gestión colectiva de las comunidades no son con fines lucrativos y pues se unen como al tejido comunitario de cada una de las comunidades donde buscan contribuir a procesos educativos económicos de salud y políticos basados en una estrategia de comunicación que cada una de las redes comunitarias cuenta. Las comunidades participan en el diseño construcción e implementación de las redes comunitarias con el fin pues de conectar mejorar su calidad de vida disminuyendo pues la brecha digital y acceso a las tecnologías en Colombia fortaleciendo la inclusión digital de jóvenes y mujeres dado que muchas veces son estos los que a la hora como de participar de los procesos pues como que siempre los procesos tecnológicos es como que la mayor parte son los que lo realizan son los hombres entonces a la hora como de instalar las antenas y esto vemos más hombres participando pues bueno también digamos por medio del uso de y apropiación de las tecnologías de la alfabetización digital y muchas veces la seguridad que se debe como prever a la hora pues de ya tener como acceso a estas nuevas tecnologías bueno nuestra metodología es una reflexión continua de pues del equipo de redes comunitarias de Colnodo pues a lo largo de los años nosotros iniciamos este proyecto en 2017 con una prueba piloto de red que pues es la red INC la red indígenas negros y campesinos en la comunidad de Buenos Aires Cauca nosotros partimos si quieres ya lo puedes pasar gracias nosotros partimos de tres pilares fundamentales el primero de ellos es el territorio que es la base comunitaria en donde se desarrolla el proyecto la relación que tienen las comunidades con su entorno la relación que tienen con otros seres y de cómo se entiende y se vive la vida comunitaria el siguiente es el camino que pues responde a este sueño colectivo desde las redes comunitarias partimos de que las comunidades cuentan con sueños colectivos y por medio del uso del internet por medio del acceso a internet vamos a cumplir como pues a lograr ese sueño colectivo o sueños que se tienen dentro de las comunidades entonces el camino es el medio en donde pues por medio donde el acceso a internet nos permite pues sobrepasar estas dificultades que muchas veces se tienen en las comunidades esta cuenta con seis componentes sobre los cuales la metodología se fundamenta y sobre los cuales pues se realizan los talleres de acompañamiento a las comunidades social y organizativo pues es la autonomía y gestión de las redes comunitarias el uso y apropiación TIC entonces ya cuando tenemos como acceso a estas nuevas tecnologías de las que antes muchas veces carecíamos o no teníamos como un acceso bueno o de calidad qué vamos a hacer ahora con él de qué forma podemos apropiarlo de qué forma podemos comunicarnos podemos acceder a educación virtual podemos acceder a muchos como plataformas del gobierno que muchas veces no podíamos como acceder y que pues ahora desde la comodidad de nuestro territorio podemos hacerlo el tecnológico entonces cuál es el mejor uso de software y hardware que pues apropia nuestra comunidad la infraestructura entonces las comunidades que pues hacen parte de las redes bueno antes para seguir la comunidad que recibe las capacitaciones en estos componentes lo denominamos grupo gestor grupo gestor de gestación de semilla entonces pues ellos son quienes tienen la capacidad después de que nosotros pues terminamos nuestro proceso de acompañamiento de que si una antena se daña o una antena pues se desaline ellos tienen la capacidad como de poder hacerlo de que si necesitamos un nuevo cable de red de ponchar un cable de conocer cómo funcionan los equipos de conocer qué tipo de tecnología tienen el quinto componente es el político e incidencia entonces como también desde la comunicación podemos lograr como también incidir en estos espacios políticos y el sexto es administrativo porque pues las redes comunitarias también cuentan con una característica y es que son autosostenidas por las mismas comunidades en el tiempo ya el tercer pilar ya para hablarles de la metodología pues consta de seis fases la primera de ellas es reconocer pues es un juego de palabras bueno esta metodología es una metodología en espiral alrededor de la montaña la primera es reconocer es en donde empezamos a partir también desde el territorio entonces quiénes somos y desde dónde estamos entonces cuáles son nuestros sueños cuáles son las dificultades que afrontamos en el territorio cómo nos unimos colectivamente desde la comunidad la segunda la segunda la segunda la estrategia entonces qué soñamos y cómo lo vamos a lograr empezamos a construir la estrategia de comunicación empezamos a darle una identidad a nuestra red pues como lo había mencionado la compañera friday pues la red NASA ellos fueron quienes diseñaron su logo quienes dieron el nombre a la red quienes crearon su estrategia de comunicación y pues es un proceso totalmente de la comunidad nosotros pues solo les acompañamos en el camino el tercero es diseñar entonces cómo cuándo dónde y quiénes somos los que vamos a empezar a sembrar este grupo gestor de qué forma lo vamos a hacer en qué parte lo vamos a hacer a lo largo de la comunidad cómo vamos a distribuir estas redes en malla el cuarto es construir entonces es la hora de sembrar la hora de empezar a poner antenas de empezar a conectarnos de empezar a apropiarnos la quinta es cuidar y crecer entonces ya cómo empezamos a cuidar esta planta friday nos había mencionado la inauguración de la red comunitaria pues es un proceso que se hace simbólico de cuando ya terminamos como todo el acompañamiento y la comunidad pues hace una celebración en donde ellos deciden cómo es lo que quieren realizar para dar a conocer un poco la red cómo fue este proceso y ya decir como bueno desde este punto nosotros ya empezamos a caminar solos y después desde la organización les acompañamos ya de forma virtual pero pues ya son como como dice la directora de proyectos de la organización son como hijos que vamos soltando y empiezan a caminar ya solos y la última es celebrar compartir y reflexionar entonces empezamos a cosechar y compartir esos frutos con el resto de la comunidad también pues el grupo gestor está como en la capacidad de poder replicar los conocimientos que se dejan en las comunidades con otras personas que se quieren sumar a los procesos de las redes pues como lo había mencionado las redes comunitarias son sin fines de lucro no son proveedores de internet es un proceso totalmente comunitario el grupo gestor decide cómo se hace esta parte de sostenibilidad cuál es esa cuota de sostenimiento que desean dar no es como un pago por internet sino una cuota de mantenimiento de la red comunitaria en donde pues nosotros tenemos que pagar de pues el internet que va a abastecer la red pero es un aporte muchas veces también uno de los sueños que se tiene en la mayoría de redes pues es lograr como que estas redes crezcan que pues se puedan como ampliar a más partes del territorio o a veredas vecinas bueno ya para ir cerrando un poco pues la implementación de redes comunitarias no solo es acceso a TIC no solo es acceso a internet sino que por medio del internet podemos empoderar a las comunidades podemos generar una autonomía digital en ellas el fortalecimiento del tejido social también estas experiencias pues abren a las comunidades oportunidades tecnológicas que permiten a las comunidades soñar trabajar en conjunto también muchas veces retejer estos estos tejidos que en el camino se rompen entonces pues partiendo también como pues de la experiencia de la red NASA PITSWAY que pues nuestra compañera Freit está pues nos contó un poco y pues también vino con el compañero Nielson la red NASA PITSWAY pues va a permitir también como que desde la comunidad puedan apropiar pues la cultura el lenguaje que nos contaba Freit y que pues se está perdiendo en los jóvenes y niños de la comunidad y de cómo pueden desde la red pueden fortalecer y defender sus territorios por medio de esta autonomía digital que les permite pues la comunicación comunitaria también narrar desde y para el mismo territorio porque muchas veces los territorios se ven como por el tema del conflicto armado en Colombia como manchas rojas y los medios de comunicación masivos los muestran como siempre algo malo pero como desde el territorio podemos empezar a narrar que pues las comunidades son algo más que eso que las comunidades necesitan ser contadas de las mismas personas de los territorios pues esta es nuestra experiencia en redes comunitarias nosotros hemos acompañado a lo largo y ancho de Colombia 14 redes comunitarias pues como lo ven ahí cada una de ellas cuenta con un nombre en donde pues cada una de las comunidades fue quien decidió y creó su propio logo muchas gracias bueno muchas gracias la participación de Nathalie Rosso de Colnodo con su participación ella nuevamente nos visita desde Colombia y seguimos viajando por Evia Iala y le vamos a recibir también con un fuerte aplauso a nuestro compañero Armando Gómez de Laboratorio Popular de Medios Libres de México bueno pues buenas tardes de nuevo a todas todos a todos bueno el tema que nos traía hoy aquí en este conversatorio es el impacto que han tenido las nuevas tecnologías para los que hacemos comunicación comunitaria comunicación libre y bueno voy a empezar con un pequeño contexto histórico para hablar de una experiencia que tuvimos hace algún tiempo vivimos un nuevo tiempo de la tecnología humana la comunicación ha avanzado en ese caminar del tiempo humano a los libros que sacudieron las sociedades de los siglos de la edad media en Europa a esto le sucedieron la radio y la TV en el siglo pasado y a esas tecnologías de la comunicación que parecían imposibles de superar le han seguido nuevas herramientas que hoy ha proporcionado la informática estas ciencias de la informática son cúmulos de técnicas que a la vez han agrupado saberes de grandes pilares del conocimiento como la matemática la ingeniería la arquitectura y también las ciencias sociales como es el caso de la comunicación para la comunicación de comunicadores comunitarios y libres no sólo ha significado un cambio técnico sino también un paradigma histórico estamos en la llamada era digital algunos que ya tenemos un poquito más de edad entre comunicadores decíamos pues tienes que pasar ya la era digital tienes que asumir la era digital en la que hoy sentimos que nos encontramos y en esa era digital se han desarrollado profesiones amplias y colaborativas en ese terreno en el terreno de la comunicación y la tecnología la academia la ha llamado las TIC las tecnologías de la información y la comunicación y que también son un compendio bastante amplio de saberes por ejemplo el desarrollo de aplicaciones y sus lenguajes de elaboración como es el caso del CAD que trabaja la elaboración de softwares también el avance en las redes de interconectividad como es el caso que vimos de Colnodo o los proyectos de interconectividad en las comunidades indígenas y también de los nuevos servicios digitales en línea y el llamado Internet de las Cosas que un poco intenta asumir esta escuelita de tecnologías de nuevas tecnologías esta escuelita de lo común porque bueno pues uno de los objetivos principales fue la generación de servidores que son estas plataformas que hoy brindan estos servicios digitales y también empiezan a construir el Internet de las Cosas desde otra lógica y bueno nosotros hemos visto que lamentablemente cada año hay nuevas escuelas de tecnología y voy a explicar el porqué lamentablemente en las universidades en los politécnicos hay nuevas carreras dedicadas a la ingeniería del software a la ingeniería de sistemas de redes estructuradas entre otros vemos cada vez a más jóvenes jóvenes saliendo con esta formación académica sobre nuevas tecnologías sin embargo no están saliendo a correr hacia las comunidades para ocupar esas nuevas herramientas sino que desde las escuelas les han moldeado la cabeza muchas veces para que salgamos corriendo hacia el gran capital o hacia los estados nación y eso ha generado una pues una babel cibernética estamos construyendo una sociedad digital basada en el individualismo en la violencia del capitalismo y que hoy vemos también parte de sus consecuencias y sus riesgos bueno ese es como el contexto histórico espero no haberlos aburrido ya llegando al tema de la comunicación muchos de nosotros partimos de ser radialistas para las radios FM y AM vinieron las radios en línea y también vinieron los llamados streams aquí espero que sea la única palabra en inglés que ocupe yo en esta exposición pues nosotros invitamos a romper los anglicismos porque luego hace poco me dijeron es que hay que matchear unos datos y bueno match significa juntar pero podríamos decir juntar en lugar de matchear pero bueno para las radios FM y AM vinieron las radios en línea y los llamados streams que son flujos de datos para hacer radio y televisión en línea y nos sirvieron para hacer transmisiones también vinieron los podcast que bueno aquí viene otro debate que solo es la conjunción de una palabra es una transmisión que cabe en la mano post palma cast transmisión una transmisión que te cabe en la mano como hoy lo hacemos con nuestros dispositivos móviles y bueno esto nos ayudó como una forma para preservar y compartir más allá de nuestras transmisiones en nuestras clásicas antenas de radiofrecuencia FM y AM es decir también nos ha ayudado y nos ha sacudido la era digital para los que hacemos radio la radio se ha digitalizado sigue teniendo su importancia pero se ha hecho ayudar de nuevas tecnologías estas herramientas digitales se han posicionado y necesitamos compartirlas y desarrollarlas colaborativamente las radios libres y comunitarias también se han encontrado en espacios digitales y queremos hablar de algunas experiencias de ellos durante pandemia que es interesante habría que analizar qué pasó con la comunicación comunitaria a nivel global durante pandemia porque las respuestas fueron distintas y a pesar de que nos llamaron a encerrarnos no sé si todos recuerdan la palabra confinamiento ¿alguien está en la cárcel? espero que no ahí hay celdas de confinamiento y es cuando a pesar de que ya estás castigado en la cárcel te meten todavía una celda más pequeña aislado y nos confinaron a todo el mundo a todo el mundo el gran panóptico que se hizo el mundo durante la pandemia y bueno durante la pandemia pues resulta que pues varias radios nos empezamos a contactar para ver qué podíamos hacer había un miedo tremendo había una preocupación tremenda a veces ni siquiera de ocupar las herramientas digitales pero bueno vino esta iniciativa de empezar a hacer cadenazos transmisiones colectivas no era la primera vez que se ocupaba ya se habían experimentado muchas veces en en la en América Latina en la vía yala estos experimentos pero cuando pasa la pandemia la respuesta es bastante bastante grande amplia pues empezamos a hacer cadenazos de hasta dos tres días de transmisión continua donde cada radio ocupaba una hora y seguía la otra y seguía la otra y seguía la otra y en medio de esa insisto fue una pandemia que generó un panóptico no sé si todos sepan lo que es un panóptico en estos sueños o pesadillas de cómo podría ser una cárcel perfecta se habla de un sistema donde imagínense que aquí en medio estuviera una cámara y pudiera estarnos viendo constantemente a todos pues eso fue la pandemia y a pesar de ese encierro pues decidimos juntarnos buscarnos y las herramientas digitales nos ayudaron mucho antes de avanzar quisiera aclarar que al igual que nuestros compañeros ponentes de ayer nosotros creemos que el fm y el am tienen mucho potencial en el futuro hoy donde hay conflictos bélicos como el caso Ucrania-Rusia por poner un ejemplo o en Gaza donde la esta tecnología la llamada de internet está vetada cerrada cancelada en Bangladesh en la última revuelta quitaron 15 días el internet las herramientas como el fm y el am son una gran herramienta que no debemos dejar de lado ni abandonarla corriendo hacia el lado digital sino más bien abrazarlas bueno pues se hizo este llamado hacer estos llamados cadenazos cadenazos porque como cadenitas uno iba tras otro no porque fuera esta cosa opresora de la cadena y bueno pues semanalmente nos llamábamos a hacer este cadenazo y pudimos estar conectados decenas de radios a nivel había yala y se sumaron también compañeros del Estado Español de Italia de Francia de Alemania que también nos compartieron la situación que estaban viviendo en esos momentos fue una experiencia bastante interesante porque a veces nos hemos reunido por ejemplo hicimos el último cadenazo en solidaridad con Palestina y nos reúnen algunos temas políticos la prisión política la defensa del territorio pero en ese entonces era la humanidad era hablar de la humanidad cómo estábamos como una humanidad y fue interesante ver las mil tratamientos que tenía la comunicación comunitaria para afrontar un problema había quien se preocupó por hacer programas para niños había quien se preocupó por hacer programas para dedicarnos a nuestra salud para no aburrirnos para no entristecernos para hablar de la situación política que era súper difícil y compleja había nosotros en México una situación rara estaba bastante no tensa la cosa decían que el presidente que con tu estampita podías casi salir a la calle de la virgencita y ya con eso te cuidabas pero hubo en otros países donde el toque de que era a las 7 donde hubo golpizas y todo eso lo estábamos sabiendo todas y todos a través de estos cadenazos radiofónicos digitales y bueno nosotros insisto como ya lo hacíamos no nos sorprendió pero de repente hace unos meses nos llegó un libro del Estado Español y hablaban de estos cadenazos y estaban ultra sorprendidos también hay un programa de hecho que los invito a escuchar Barrio Canino que también es un programa muy famoso de las radios libres allá en el Estado Español y dedicaron dos programas uno dedicado especialmente a los cadenazos y otro a la historia de las radios libres en el Estado Español y ponían como el último capítulo el trabajo de los cadenazos ¿por qué? porque ellos de repente se sentían que hacer radio al menos en las ciudades en las grandes ciudades se ve como algo obsoleto ¿no? pues ya todo el mundo lo ve en YouTube todo el mundo lo ve en Spotify y el FM y el AM como que no y de repente ellos dijeron las radios volvieron a funcionar para nuestras comunidades volvieron a funcionar también y se abrazaron con los sistemas digitales y pudimos alcanzar a un mayor número de compañeras y compañeros y bueno esa es una de las de las experiencias que queríamos compartirles de hecho estamos invitando a que hagamos nuevos cadenazos en el último afortunadamente también la radio de la Casa de las Culturas se sumó a este cadenazo global por Palestina y bueno estamos esperando hacer más e invitarles a todos ustedes y bueno para no alargar el tiempo pues nada más algunas reflexiones es la comunicación es comunidad la comunicación es comunión es decir que viene de lo común es lo que nos hace empáticos y nos hace iguales a todas y todos es importante ejercitarla de manera libre y colaborativa nos pertenece a todos y nos determina a todes cuando la recibimos cuando la compartimos o la recreamos en nuestros pensamientos la comunicación nació con nosotros desde el vientre nuestra madre se comunicaba bueno nosotros nos comunicábamos con nuestra mamá con pataditas con movimientos y cuando nacimos el primer llanto fue nuestra primera comunicación con el mundo real y así hemos seguido a lo largo la comunicación es una herramienta de empatías y un tejedor de sueños compartidos el siguiente paso para los comunicadores en esta área digital será seguir construyendo como fue con la FM o en el AM herramientas para la autonomía desde la autonomía y vencer el colonialismo y la dependencia digital y bueno esa es la invitación esta es nuestra página bueno ya creo que bueno esta era nuestra página pero bueno esta es nuestra página de laboratorio es un poquito de las cosas que hacemos nos dedicamos a varias cosas como su nombre indica es un laboratorio entonces imagínense el laboratorio del cerebro entonces está lleno de cosas cables soldaduras y demás con el que estamos construyendo nuestros sueños y pues invitamos pues a que juntos juntas hagamos estos sueños y combatamos esta pesadilla que hoy es estas vulnerabilidades y riesgos digitales de las nuevas eras y muchas gracias compañeros por su atención bueno y así en este conversatorio sobre experiencias de la comunicación comunitaria en la era digital para la defensa del territorio herramientas de aprendizajes y apropiaciones hemos visto varias experiencias de la viala en defensa del territorio por acceso al internet interesante las experiencias que nos han brindado desde los diferentes territorios yo quisiera invitarles a todos los compañeros expositores para que ahora sí vayan para adelante para hacerles algunas preguntitas del público acá que me imagino ya tienen ahí formuladas así que vengan también les invitamos adelante para la foto para que les conozcan además que nos están viendo nos estamos transmitiendo así que vamos ahí vamos muy bien Andrés salió un ratito a dejar a su guagua bueno estamos ahí ¿no es cierto? listo a ver les voy a pedir una foto porque vamos a estamos ahí viéndonos muy bien listo ahora bueno abrimos el micrófono un momentito para compañeros que quieran hacer alguna consulta que quieran aportar sobre este proceso que vienen realizando en diferentes territorios estamos abiertos así que ¿quién se anima? muy bien tenemos la participación de la compañera bueno ya le desarmó ya le desarmó bueno buenas tardes muchas gracias por las diferentes exposiciones mi pregunta mi pregunta va específicamente para Armando lo último del panóptico yo creo que sí hay ciertas hay ciertos momentos en los que simplemente se acelera algo que se quiere hacer desde un estado totalitario yo creo que en este momento la realidad del Ecuador sí vivimos un estado así antes de todos estos incendios ya se estaba hablando de que se tomen las cámaras del EQ911 para vigilancia desde el estado hacia la gente pero con los incendios que han venido ocurriendo ahora ya va a ser una realidad porque es para la excusa de precautelar a la población y evitar que tragedias así vengan sucediendo aquí también se entrelaza con lo de lo que nos dijo lo de lanceros comunitarios de que en estos casos siempre se toma en cuenta más a la radio que a los medios de comunicación como Ecovisa Teleamazonas etcétera para que se diga la realidad desde las radios comunitarias cómo se puede evitar que la gente reproduzca el mensaje de que estamos viviendo un mes de pirómanos locos así que todos se reunieron en septiembre para quemar al mismo tiempo Quito o sea sí es medio inocente creer que en verdad de repente se reunieron todos los pirómanos para quemar en septiembre todo Quito y no sólo aquí entonces y ahora ya se da el salto a que el EQ911 va a ser va a estar a la orden del Estado entonces la verdad sí hay una agenda detrás de todo lo que ha pasado muy bien hagamos una metodología bueno si alguien se anima para hacer una consulta otra pregunta a los compañeros para que nos puedan responder en cadena alguien 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 se anima a consultar a preguntar bueno acá estamos con el compañero por favor que se pueda acercar es que para que te escuchen los estamos estamos en redes sociales te presentas y bueno ahí nos haces la pregunta gracias soy Javier Mugyo pues igualmente pertenezco a la radio de la casa de la cultura ecuatoriana con un programa que se llama Verde País un programa de comunicación ambiental quiero igualmente felicitarles compañeros por la gran labor que están realizando y que estamos realizando por fortalecer a los medios comunitarios muchas veces estas iniciativas estas acciones porque a mí no me gusta hablar de iniciativas son acciones acciones que hacemos desde nuestros territorios a veces se quedan en esos sueños porque falta financiamiento en un encuentro que tuvimos de medios comunitarios una de las preguntas era cómo lograr la sostenibilidad de los medios comunitarios por una parte entonces con nodo que me pareció espectacular el proceso que están realizando la metodología que están realizando cómo se sustenta cómo hacer sostenibles esos proyectos y replicables en el sentido de de las de estos cadenazos de de las radios que nosotros también llamamos en algún momento la maratón de las radios que también hicimos acá a través de de varios medios de comunicación en este tema del confinamiento es una excelente idea y yo creo que eso es lo que va a fortalecer a que los medios comunitarios no sólo se queden en el territorio en la academia a mis alumnos igualmente les digo que nuestras narrativas no deben quedarse en el territorio hoy con todo lo que tenemos de las nuevas tecnologías de la comunicación todos estos lenguajes que producimos en los territorios están listos para ser conocidos ahora a través de los podcast en un estudio que se realizó en América Latina y en el mundo en sí desde desde Colombia se indicaba de que hay un gran porcentaje de personas que quieren escuchar nuestras lenguas sin saber porque quieren escuchar nuestras lenguas quieren saber cómo suena el idioma guarani el quichua etcétera etcétera o en las diferentes regiones de nuestra linda Sudamérica y de la región entonces hay que también eso les pregunto cómo igualmente fortalecer nuestras narrativas a nivel global muchas gracias muchas gracias Javier bueno alguien más una pregunta más para los expositores expositores que están acá presentes muy bien acerquémonos por favor nos dices tu nombre de dónde eres y la pregunta gracias gracias por las exposiciones yo soy Eliana de Córdoba Argentina y quería saber si me podían hacer como alguna recomendación desde sus experiencias a los distintos expositores para que no sea tan largo o quien quiera responder para cómo es el abordaje práctico que hacen en los territorios para incorporar una nueva tecnología sea una señal de internet o una radio cómo cómo se conversa con las comunidades cómo se detectan las necesidades eso muy bien entonces hay tres preguntas alguien más muy bien vamos por acá yo quisiera como hablar y preguntar hay algo que comentó la compañera de Colnodo que algo que ha venido afectando la comunicación comunitaria desde su inicio que es la apropiación por parte de los hombres de la parte técnica en ese sentido es muy importante pues la participación de las mujeres en los espacios técnicos porque no no se les ha dado la oportunidad como se nos podrían comentar ahí como qué acciones o qué metodologías están llevando a cabo con respecto a eso muchas gracias bueno hay cuatro preguntas que están abiertas la verdad y podemos vamos desde acá desde Chile bueno sí fueron muchas bueno podemos nos había comentado cuáles son la compañera de Argentina cuáles son las herramientas que están utilizando en la actualidad no es cierto las recomendaciones muy bien sí bien allá es bien complejo la situación de la radio también en ese sentido porque claro no tenemos una frecuencia AM o FM somos una radio online también nuestro trabajo está en las redes sociales pero sí yo creo que sí se adecua un poco porque el uso de Facebook por ejemplo la plataforma es bien utilizada por las comunidades en las zonas rurales es como incluso más que otras plataformas de redes sociales también tienen ellos sus propias páginas creadas ahí donde muchas veces la información sale desde sus páginas y nos contactan a nosotros para no sé también usar la plataforma de la radio que tiene un gran alcance también pero claro también está esa dificultad de que a veces ellos sí se quieren escuchar sobre todo las personas mayores es un desafío en el que se está trabajando también en tener una frecuencia FM una frecuencia donde podamos llegar a los territorios rurales que es donde claro la información ahí es muy importante porque incluso a veces la misma señal de internet no llega entonces y otro punto muy importante es la situación militar que está allá como policial el Hualmapo está militarizado entonces hay comunidades completas a veces territorios completos donde la señal está como bloqueada y no pueden enviar material ni llamar por momentos sobre todo cuando hay situaciones de allanamiento que son las situaciones más delicadas porque no está como esa inmediatez de poder comunicar lo que está pasando ahí en zonas que son súper alejadas de la ciudad entonces sí ahí tenemos un gran desafío pero de alguna forma como que nos vamos no sé las personas buscando señal a veces en los cerros como buscando esa manera de poder entregar también sus videos y porque claro muchas veces los videos vienen desde ellos más que nosotros llegar a esos lugares porque no somos un equipo tan grande y las situaciones que pasan allá son diarias o sea y en muchos lados igual no puede ser grande eso muy bien estas son algunas de las recomendaciones bueno si es que podemos también capaz responder sobre varias cosas una que era las recomendaciones había una pregunta también que tenía que ver como las estrategias un poco de sostenimiento sobre el tema de financiamiento para dar el tema de seguimiento justamente de las experiencias desde sus medios de comunicación había también la consulta que hizo la compañera sobre el tema del panóptico que creo que hay que explicarlo muy bien sobre el tema de la cuestión de la vigilancia y sobre el tema de la participación también en estos espacios de las mujeres en los espacios técnicos ¿no es cierto? entonces ahí podemos ir conversando un poco sobre estos cuatro ejes estos cuatro elementos para pasarle el micrófono a los diferentes compañeros y compañeras bueno en la parte de cómo las mujeres se integran en las redes comunitarias de Colnado en este caso pues en la red de nosotros conformamos 15 gestores la mayoría somos mujeres son dos hombres nomás que nos acompañan y en sí yo también hago parte de la parte técnica que me gusta mucho esa parte pero también me gusta la comunicación entonces estoy trabajando en eso y Colnado también los asesores nos felicitaban mucho porque la mayoría del grupo eran mujeres y en eso estamos como empoderarnos como mujeres y que bajarle es un poco a lo machista que muchas veces pues también aún se ve a uno no lo quieren dejar como que hacer ciertas cosas por ser mujer pero nosotros las mujeres también podemos podemos ser líderes podemos creo que tenemos esa no tenemos esa fuerza física como la tienen los hombres pero podemos aportar de nuestro pensamiento en cada uno de los procesos y entonces en esos procesos estamos también formar líderes a niñas a adolescentes que participen más en estos espacios Muy bien muy bien vamos con los compañeros también de Ecuador un poco los cuatro hijos que nos habían consultado nuevamente sobre el tema de redes de apoyo para sostener los medios comunitarios el tema de la participación también de las compañeras mujeres en espacios técnicos recomendaciones entonces podemos hablar sobre estas preguntas o una reflexión también sirve no importa estamos con todo el tiempo del mundo pues contestando a las preguntas vamos a hacer como un cierre de lo que en cual más que todo yo voy a hablar como mujer y también somos comunicadoras de las nacionalidades compartir esto es una linda experiencia porque más que todo anteriormente hubo más hombres que estaban participando en la área de comunicación pero dimos un espacio para que las mujeres también pueden expresar su sentir hacia a los demás en la cual que comenzamos nosotros como mujeres comunicadoras de nuestros territorios fue desde las cuatro nacionalidades pero en la cual ahora de las 28 mujeres hemos quedado solo 7 y esas 7 mujeres son ahora son fotógrafas son editoras son narradoras narran sus propias historias cuentan sus propias historias desde sus territorios en la cual nosotras como mujeres hemos agrandado nos sentimos muy bien y mi mensaje es que no nos desmayemos por causas que nos puede tener el hogar como problemas machismo en la cual yo como mujer les digo que este espacio es muy bueno aprender más cosas o llevar más experiencia de otras personas que nos pueden brindar como otras nacionalidades ahora estamos aquí como intercambio de otros países de nuestras comunicaciones de Alianza Ceibo tenemos un espacio también para que las mujeres puedan tener sus propias ideas contar sus sentir contar sus propios territorios qué se siente qué por qué estamos amenazadas porque nosotros trabajamos más sobre con mitos historias en la cual que nuestros ancestros mismos nos han dejado y nuestros padres son las personas que nos cuentan y nosotros nosotros captamos eso y venimos y lo contamos por medio de dibujos videos entrevistas fotografías y es una linda experiencia que tenemos como mujeres de la escuela gente de río y también ahora estamos trabajando más en territorios porque en territorios somos que estamos más afectados lo que es extractivismo minería muchas cosas que pueden atravesar las nacionalidades y pues yo de mi parte me siento contenta por haber venido aquí y compartir un poco de experiencia lo que hemos tenido lo que estamos pasando y lo que estamos haciendo para hacer conocer a otras 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 personas o otras comunidades porque trabajamos con redes también redes sociales tenemos nuestros propios ahora tenemos una página de Noticeivo en la cual publicamos cualquier actividad que realizamos en cada territorio eso de mi parte les agradezco por este espacio que nos han hecho preguntas pero la verdad que fueron bastante pero eso muchas gracias por esto bueno muchas gracias muchas gracias a los compañeros de Alianza Seibo que están puede compañero también poner sus reflexiones con mucho gusto no solo en las recomendaciones que pedía la compañera creo que lo más principal y para los pueblos o sectores donde se quieran acercar es la confianza primero la confianza si es una organización o es un medio de comunicación llegar con confianza llegar con respeto a los lugares y también involucrar porque muchas veces ha pasado en nuestras comunidades acá en Ecuador que llegan medios nacionales internacionales o tal vez ONGs también que solo llegan a apropiarse de los conocimientos de las historias de las luchas y luego se van se van con todo y nos dejan sin ninguna información entonces creo que lo principal para mí que yo he vivido tantas veces de esto de compartir de cómo acercarse es dar la confianza y también pues dar esa práctica para que se apropien las comunidades y otro lado también como quisiera mencionar ustedes saben muy bien bueno sé el sector de lo que estaban comentando de Quito de lo que se está incendiando es lamentablemente pero creo que nosotros como amazónicos también estamos haciendo ese llamado no solo desde hoy ya lo estamos haciendo este llamado de muchos años atrás ¿por qué? porque ya sabemos qué es lo que va a pasar cuando se está avanzando una petrolera una minera va a destruir las fuentes hídricas va a destruir la alimentación va a destruir el aire puro donde nosotros respiramos y para eso pues hemos estado ahí dando esos mensajes dando esas historias comunicando desde nuestros territorios y a veces muchas veces somos olvidados ¿no? muchas veces nos dicen estos indígenas son solo vienen a hacer relajo a destruir las ciudades de ganas están manifestándose pero en realidad nos manifestamos por un derecho por una vida porque nuestras vidas en territorio son muy distintas dependemos del agua dependemos de la naturaleza dependemos de los peces que existen en el río sin eso nosotros como indígenas no podemos vivir y en las ciudades también no van a poder vivir ¿por qué? porque toda la alimentación viene del campo del campo el agua que defendemos muchos que defendemos porque es la parte vital ¿no? y por eso lo decía hace un rato también que nos unamos hagamos esa red que sigamos pronunciándonos que sigamos dando ese mensaje que este cambio climático que hablamos a nivel mundial si se está afectando hace un par de días estuve en en el Amazonas solo ver pobre el río yo me imaginé verlo el río inmenso pero en realidad ver el Amazonas tan pequeño que que sí me da tristeza ver también tanta contaminación que existe pero en mi sector en mi comunidad aún lo preservamos lo mantenemos porque vemos la importancia y vemos la la esa esa forma de transmitir de dejar también a las futuras generaciones que como decía nuestros hijos los niños que vienen atrás porque ellos también necesitan divertirse de la naturaleza divertirse de irse a bañar al río tranquilamente que no haya ninguna contaminación ningún ningún pez muerto contaminado de irse a bañar con esa libertad entonces queremos eso y necesitamos seguir transmitiendo gracias muy bien vamos con nuestra compañera Angie también con sus espacios de aportes de reflexión de compartir el conocimiento muchas gracias bueno primero respondiendo a la pregunta sobre la sostenibilidad y el financiamiento que nosotros tenemos desde la organización para hacer acompañamiento a redes comunitarias las redes que nosotros hemos acompañado este financiamiento se consigue por cooperación internacional pues como pasan muchos países de la vía yala lastimosamente los recursos que hay como de tecnología dentro de cada uno de los países no se destinan a procesos comunitarios y aunque muchas veces desde la organización nos hemos sentado con los gobiernos de turno lastimosamente estos quedan simplemente como en diálogos y ya como es muy interesante es chévere lo que hacen pero ya solo queda ahí entonces pues recurrimos como desde la organización a tener que buscar proyectos de cooperación internacional en donde nos postulamos y pues gracias a eso pues tenemos como el poder económico de poder acompañar a las comunidades respecto al abordaje tecnológico de nos comentaba la compañera Eli pues nosotros generalmente llegamos a las comunidades por organizaciones sociales que ya se encuentran de base muchas veces otras organizaciones que están trabajando con las mismas comunidades juntas de acción comunal comunidades que dentro de su tejido social de una u otra forma ya tienen una organización digamos es un poco más sencillo trabajar con las comunidades cuando ya están organizadas dado que pues estos procesos el caminar con ellos es mucho más sencillo digamos en el caso de la red comunitaria NASA Pitsway pues ellos cuentan con el resguardo indígena NASA Pitsway entonces pues al llegar a la comunidad también como logramos que pues tenga confianza en estos procesos porque como lo comentaban los compañeros muchas veces algunas organizaciones llegan como apropiarse de las culturas apropiarse de otras cosas y no ayudar a las comunidades pues nosotros tenemos como conversaciones con las organizaciones de base como les comentaba pues donde se hace como una alianza con ella se le presenta la propuesta como de que es la metodología que es lo que queremos hacer de que va a tratar los talleres a la comunidad y pues ellos deciden como nos gusta no nos gusta quien va a ser parte de este grupo gestor pues nos organizamos cada cuanto lo vamos a hacer tenemos disponibilidad desde estos tiempos entonces pues así también logramos como que las comunidades pues crean también en el proyecto y por último lo que he mencionado el compañero sobre la apropiación de la tecnología a las mujeres como lo comentaba la compañera Freidy la mayor parte de las redes que acompañamos más del 60% del grupo gestor son mujeres entonces nosotros pues tratamos de que el grupo gestor en su mayoría sean mujeres en donde también pues abordamos discusiones de género y pues también discusiones de género alrededor de las tecnologías porque pues así como existen brechas de género brechas digital existen brechas de género digital entonces también muchas veces lo que les comentaba la hora de montar la red de instalar las antenas a la hora de apropiarse de las tecnologías de ponchar los cables de pues subirse a los mástiles pues siempre son como los hombres los que van a salir como a levantar la mano y nosotros lo vamos a hacer porque de pronto las mujeres no pueden pero pues también es un proceso en donde las mismas comunidades y las mismas compañeras y mujeres del grupo gestor también ayudan a empoderarse entre ellas entonces como ver que mi compañera mi amiga mi hermana mi mamá mi prima también decide como subirse a las torres decide apropiarse de estas tecnologías y dejar como de lado el discurso es que la tecnología a mí me quedó grande eso no es para mí eso no es para nosotras ver también como ellas mismas deciden como coger las herramientas pues también impulsa a las mismas mujeres como pues les había comentado realmente pues no son redes de nosotros no es que sean redes de colina son redes que nosotros acompañamos son procesos comunitarios en los cuales nosotros simplemente estamos ahí para ofrecerles una metodología para ofrecerles un camino ofrecerles un proceso pero pues ya cada una de ellas cada comunidad es diferente decide como apropiar el proceso como caminar que decide esto no les gusta esto no les gusta y pues así es como la forma en que pues las mujeres también pueden como apoderarse de esta tecnología en donde también por medio de círculos de mujeres también empezamos como a dialogar sobre pues estas vulnerabilidades que tenemos dentro de la comunidad y dentro de los entornos digitales y como podemos superarlos gracias un fuerte aplauso muchas gracias Natalie y bueno vamos a cerrar también el foro y con la intervención de nuestro compañero Armando desde México gracias bueno a ver si son varias llegar a la comunidad como llegar a las comunidades al menos en nuestra experiencia cuando llegamos el internet ya estaba ahí el internet está llegando a todos lados de hecho hay un reto global por parte de los Big Tech y los grandes estados nación de hacer la interconectividad global el sueño de la IOT es que todo tenga internet no solamente nuestros móviles la barredora el refri la televisión y que esa interconectividad cada vez sea más había la preocupación del 5G hoy está la preocupación del 6G y sigue esa interconectividad dándose entonces de hecho cuando hablamos nosotros también igual que Colnodo estamos haciendo proyectos de redes comunitarias y entonces el debate era más bien ganémosle a las Big Tech llegar a la comunidad ellos ya traen el teléfono ya comúnmente ocupan celular han tenido proyectos o procesos de ocupar aplicaciones digitales pero no hubo quien les advirtiera cómo era el internet de sus riesgos de los peligros sólo se como cuando llegó el me imagino el petróleo o el DDT pues sólo hablaban las cosas positivas si es que tienen positivas de qué hacer el glifosato por ejemplo llegan y lo venden como el gran químico para la siembra y después años después se sabe que es el gran veneno creo que está pasando lo mismo con nuestras comunidades el internet está llegando y más bien nosotros invitamos a que lleguemos a hacer esa contención a que platiquemos de ellos qué es el internet a desnudarlo porque los estados nacionales lo están haciendo nuestras comunidades debemos de preocuparnos por hacerlo insisto yo creo que en las primarias debiera haber un apartado para la seguridad digital o los cuidados digitales o el área de la informática en todos los niveles porque tenemos una vida digital hoy y nadie nos prepara cómo afrontarla entonces y creo que pues todas estas recomendaciones que nos hace nuestro compañero de con respeto pues es como la básica esa no solamente para cuestiones digitales la que sea creo que también creo insisto hay que quitar los anglicismos porque ni entre nosotros que hablamos castilla luego nos entendemos porque el doxing, gromming y el hardware y se quedan así como y cuando le quitamos el anglicismo vemos que es muy sencillo no era apretar el botón run era hacer correr el software cosas así creo que eso ayuda mucho en las comunidades pasarlo a la lengua de donde estamos tener humildad como si no supiéramos nada primera porque nadie sabe todo y todos vamos a aprender de los demás estar abierto a aprender y a desaprender a lo mejor llegamos con una verdad y en la comunidad nos confrontamos y tenemos que quizás borrarla de nuestras verdades y saber aprender también de las comunidades cómo resolver cosas los mástiles por ejemplo que decía la compañera de repente ya traían el bambú enorme y la forma más fácil y sencilla de conectarse etcétera bueno sobre el sobre el panóptico híjole pues el problema es que sí o sea sí en verdad hay un panóptico bueno hay un libro igual para los que no lo conocen donde sale esta palabra o este mito es un libro de Foucault Foucault como se dice en español que es historiador psicólogo tiene muchas facetas pero él escribe un libro que se llama Vigilar y castigar y él dice que nuestra sociedad está vigilada y castigada es decir cuando haces algo incorrecto te sales de la horma se te castiga y él dice que el panóptico es la sociedad en la que vivimos él pone el ejemplo de una cárcel que los franceses inventaron pero él dice así está el mundo y hoy vemos en ARA Digital así está el mundo en estos talleres de seguridad digital que hemos estado platicando de cuidados digitales pues hemos visto que está súper riesgoso todo que hay un ojo que nos está viendo que hay un teléfono que nos está escuchando que hay una Big Tech que nos está roba y roba nuestros datos todos los días pero creo que sí hay cosas importantes que platicar o sea el panóptico yo creo que en el ideal libertario sería destruir el panóptico destruir la cárcel pero eso es muy difícil y a lo mejor no es el tiempo en que ojalá se pudiera destruir pero por ejemplo cómo podemos pensar en esas cámaras en el caso de México esas cámaras se ocupan para espionaje y su argumento es la seguridad pero el problema es que cuando te roban tú vas con la policía y dices oye quisiera ver la grabación de la videocámara te la niegan es decir el Estado-Nación se la queda y él decide cuándo puede cuándo no puede y muchas veces hasta en crímenes fuertes ellos argumentan es que la cámara estaba apagada es que la cámara estaba viendo para el otro lado es decir es un panóptico porque esas cámaras están viendo un solo ojo el Estado-Nación pero qué pasa si intentamos democratizar esas cámaras al menos el acceso por ejemplo en algunos países europeos se ha hecho que estas cámaras de videovigilancia sean abiertas en línea por ejemplo yo hoy puedo entrar a ver el Zócalo de la Ciudad de México en una webcam pública y eso ayuda a todo mundo es decir no solo el Estado-Nación tiene la facultad de ver esas webcams sino nuestra sociedad lo digo porque cuando se le deja solo a la policía hace rato hablábamos de la privacidad hay veces que necesitamos escondernos pero hay veces nos roban el auto pasa alguna incidencia y si quisiéramos que esa cámara hubiera registrado algo y a lo mejor lo queremos como una evidencia para resolver la violencia de un policía por ejemplo y requerimos esas grabaciones de la cámara ¿cómo hacemos para que esas grabaciones no solo queden en el lado de los malos en la gente que está ocupándolo solo para lastimar a los pueblos? pero lamentablemente el internet está construido como un panóptico y creo que el reto de nosotros o la invitación es a destruirlo construyendo muchos otros centros donde hagamos la contra sería como los espacios libres espacios libres y le hemos llamado servidores autónomos redes comunitarias les hemos llamado software libre son esos espacios libres fuera del panóptico donde creo que podemos recrearnos y por último lo del financiamiento bueno este creo que sí es importante y de hecho pues agradecemos a todos los compañeros compañeros fundaciones amigos ONGs etcétera que apoyaron para que se hicieran estas actividades como la escuela común o este encuentro de diálogos pero nunca es necesario la economía para hacer comunicación comunitaria nunca 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 necesitan ganas mucha conciencia convicción cuando hay convicción en verdad aunque no tengamos para la comida lo vamos a hacer cuando tú tengas que comunicar algo de tu comunidad y sea súper importante para los demás que quieras que llegue a todos lados vas a ver que no va a ser el problema el dinero muchas veces hasta le tendremos que poner no entramos a ser comunicadores comunitarios pensando en ganar el Pulitzer o en ganar el ser el foco del periodismo sino en la necesidad urgente de llevar una información a otro lado para que más lo sepan para generar empatía para compartir el dolor la tristeza la esperanza y creo que eso no lo debemos dejar de hacer con o sin fondos es bueno buscar fondos creo que la palabra muy central de muchos de estos días ha sido la autonomía y la autonomía económica también es algo virtuoso es algo que te hace parar dignamente ante quien quieras así ante quien quieras y si tu teléfono es el más chafita pero es tuyo y es de tu trabajo honesto etcétera pues tomará las mejores fotos y el mejor entrevista y todo porque lo vas a hacer como se hace la comunicación comunitaria desde la comunidad y pensando a la comunidad entonces sí sigamos viendo ahí donde quien nos puede apoyar para seguir comprando y pagando cositas pero no es necesario no es necesario lo que necesitamos es a la comunidad muy bien un fuerte aplauso para esta a esta mesa justamente que que nos acaba de contar todas sus experiencias sobre el tema de la comunicación comunitaria en la era digital para la defensa del territorio yo quiero agradecerles a todos los compañeros y compañeras que vienen desde diferentes latitudes pero creo que es importante no sé si esto lo hicieron en la escuela de Puyo hay que hacer consignas porque las consignas son importantes para reivindicar los actos que hacemos y estos actos de comunicación comunitaria son bien fundamentales acá en el Ecuador sabemos gritar nosotros el diciendo haciendo no sé si han escuchado ustedes acá porque decimos nosotros y cómo se hace la lucha en el Ecuador y la gente dice diciendo haciendo diciendo haciendo carajo esas son las consignas que hacemos nosotros en la lucha en los territorios y como estamos en el espacio de la comunicación vamos a hacer esa consigna la vamos a grabar porque creo que es importante tener el audio el tema la sonoridad para que los otros se acuerden con los que vengan despuesito ¿no es cierto? entonces yo les voy a decir ¿y cómo se hace la lucha en la comunicación comunitaria en el Avia Yala? Diciendo haciendo diciendo diciendo carajo ahí sí ahora sí pongámosle más energía ¿sí o qué? ¿y cómo se hace la lucha de la comunicación comunitaria en el Avia Yala? Diciendo haciendo diciendo haciendo carajo un fuerte aplauso para todos y todas bueno se viene el segundo foro no sé vamos a esperar diez minutitos les parece un cafecito pueden tomar y regresamos para el siguiente conversatorio para que estén preparando las dos exponentes que viva la comunicación comunitaria que viva la comunicación comunitaria muy bien